Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, eh Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos para este party, ya Ten cuidado, ten cuidado Ay, yo no sé qué has hecho para que yo esté así Así loquito por ti, solo tú me importas Te quiero encima de mí, eh, yeah Y ya es muy tarde, si tú quieres escaparte Ya no podrás cambiar, yo camino Yo camino, yo camino en mí tonight Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, baby Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos para este party, ya Ten cuidado, ten cuidado Wain up for me Wain up for me Wain up for me Wain up for me Te das dos chocos de tequila y trepa paredes Tu marido quiere controlarte pero no puede Hay que siempre anda en el arte y rullar Hay que siempre anda en el arte y rullar La tipa sabe la que hay, fea Pa' que no la vayan a pedir Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, baby Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos para este party, ya Ten cuidado, ten cuidado Wain up for me Wain up for me Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le dé detalle Somos desconocidos en la calle Ojo que no ve el corazón que nada sabe Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le dé detalle Somos desconocidos en la calle Ten cuidado, que no queda el mal parqueado Por eso hay que hacerlo callao Tú jura que nadie son peche Pa' que no termine bloqueao Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos para este party Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos para este party, ya Ten cuidado, ten cuidado Wain up for me Wain up for me Wain up for me Wain up for me It's the after party, baby Mariah, Kevin Little, Prince Roy Farrugo, Alex Sensation Mariah, bitch Quillipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Gracias.